El vehículo suburban color blanco, en sentido contrario, se impactó al camión de agua electrón, impactándose posterior a vehículos que se encontraron estacionados. Son tres vehículos los afectados. Este es en el boulevard de la fuente, lo que antes conocían como boulevard de la 1. En el lugar, elementos de tránsito realizan los peritajes pertinentes. Para ver responsables. Se encuentran elementos polisarcos en el lugar y a las grúas para levantar los vehículos. El camión de agua electrón traspasa todo el barranquín de agua. Autocamérica, como podemos ver, estos son los vehículos afectados. Este es el vehículo presuntamente responsable y las dos unidades más que fueron impactadas. Esto es lo que eran antes del boulevard de la 1, la entrada al hotel Mayroth, por el libramiento sur. El grado de Chiapas, Alejandro. Chambu. 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 Pasemos la hoja para que nos firme señora que ya se arreglaron. Ya no vamos a tirar. Eso. Ahí está la persona. Vamos al tránsito y ya se procede. ¿Que se lo lleven detenido para que se vaya a querellar a la delegación? Dicen lo que se está, el choquejo se está queriendo hacer pasar. La garantía para que les paguen sus daños es la suburbana. Yo ya me cansé de explicarle, incluso al señor del Chevy, por ahí está, el propietario, ya le dijimos así. O sea, miren, otra cosa, si ustedes quieren que no entrevenga, yo me retiro, tampoco voy a caer en confrontación con ustedes. Yo no los apelergo. Yo sí, ¿cómo me lo consigo? ¿Aquí que los ha afectado? Ahí está, y hay una parte afectada. Es que la única manera que nos vamos a garantizar que esa persona nos pague es que si yo en esa unidad que entra al Ministerio Público, aquí pueden dejar tirar la unidad y nadie les va a pagar. Si usted gusta, yo lo dejo en la camioneta. Ahí tenemos fotos y todo. Y si usted hace que se ve en la autoridad. Le echa el nombre. Y si usted hace que se ve en la autoridad. Y si usted hace que se ve en la autoridad. Y si usted hace que se ve en la autoridad. Y si usted hace que se ve en la autoridad. Y si usted hace que se ve en la autoridad.